Sí, la sociedad que es Patagonia Andes Group, bueno, esa es la empresa que lo manejaba, obviamente es una familia, atrás hay una familia, y bueno, sí, se tuvo que tomar la decisión, primero, cuando se empezó la pandemia, ver y analizar económicamente hasta cuándo se podía financiar esto, autofinanciar y solventar los sueldos, básicamente, de las cuatro personas que trabajaban en la hostería, permanente, durante todo el año, y bueno, se analizó y como todo empresario tiene algún soporte, y bueno, se analizó tres meses, cuando se empezó la pandemia eran tres meses, y bueno, ya después salió el ATP, empezó a ayudar un poco más, se habló con los empleados, se lo redujo a la mitad el sueldo, pero ya los ánimos y la pandemia empezó a desgastar un montón de cuestiones, o sea, era tomar la decisión de cerrar la empresa directamente, la que administra la hostería, y cerrar la hostería definitivamente, y decirle a los empleados que bueno, que se llegó hasta donde se pudo. ¿Con cuántos empleados se iban a trabajar? No, no, siempre se trabajó con cuatro permanentes, que son los recepcionistas, básicamente, la hostería te implica tener 24 horas, y que tenías tres recepcionistas, el franquero, y una mucama, y eso era lo permanente durante todo el año, son cinco. Y después, obviamente, que el movimiento te implica más mucamas, lo que siempre se trabaja en temporadas altas son más movimientos de mucamas, y de cinco se pasa a siete, ocho personas en temporadas altas, que sabemos cuáles son, pero durante todo el año son cinco personas. ¿Y la crisis de la pandemia, que se visualizó fuertemente en el sector turístico, fue lo que precipitó la decisión de la empresa de cerrar, o ya venían procesándolo desde antes de arrastro? No, no, no. Imagínate que la temporada 2020 sería, ¿no? Lo que sería el verano del 2020 fue buena para todos, o sea, trabajábamos muy bien, eso fue como algo que nos sorprendió a todos, o sea, fue un trabajo que era, guau, por fin estar trabajando todos los días a una ocupación interesante, o sea, muchos días al 100%, y veníamos así, entusiasmadísimos, hasta que llegó la pandemia. ¿Me recordaba con un dólar alto que hacía que no se fuera del país? Exactamente, vino gente, o sea, la hostería estaba acá, si vos veías, en enero, febrero, estaba lleno de motos afuera, había turismo extranjero, nacional, pero mucho, la hostería siempre en verano se movió con muchos turistas extranjeros, chilenos y motoqueros, y eso estaba buenísimo. Además, el ánimo del que trabaja en turismo te levanta mucho, o sea, es diferente que estar cuatro horas acá a ver si viene alguien. No, el movimiento te genera otro ánimo. Y bueno, llegó la pandemia, y bueno, ahí empezaron, se empezó a ver cómo se seguía, se vio la posibilidad de decir, bueno, hasta cuándo se puede empresarialmente sustentar, sustentar sin ningún ingreso. Imagínate, ingreso cero, o sea, no tenés ingreso, pero tenés que seguir pagando la luz, el gas, los sueldos, los aportes, el contador, sin ningún ingreso. Bueno, hay empresarios que tienen un soporte, y eso se analizó, y la empresa tenía como tres meses para soportar todo esto. Después de los tres meses, esto no seguía ni para atrás ni para adelante, y bueno, había que tomar la decisión empresarial, porque no solamente de los números, sino, imagínate que son cuatro personas trabajando permanente, sin hacer nada. O sea, limpiar sobre lo limpio, es eso, ¿no? Pero también genera un desgaste psicológico en relación empresarial y empleado. Sí, no vuelven a ser los mismos. No, no, ya no, ya es otro un desgaste, es un desánimo, es para qué vengo, y bueno, ¿cuándo van a tomar una decisión? Y bueno, tomamos la decisión, y la decisión fue cerrar directamente, o sea, darle baja a todo.